Hola, ¿qué tal? Senora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a farmear todos los tapetes de los monstruos insignias de Ark 5 Así es, solo vamos a hacer un solo video para mostrar todos Yo creo que esta vez las repeticiones las voy a poner en la descripción porque aún no tengo todas Ahora sí, ya están todos los decks De hecho, los primeros tres son muy similares Y las ideas se pueden pasar entre uno y el otro Vamos a empezar con el más básico, con el deck de Sawatari Esta solamente va a ser una invocación Y bueno, es que no tenemos todavía a la superestrella dentro del juego Así que solamente podemos sacar la copia que nos da por la habilidad Pero bueno, déjenme mostrarles el monstruo para que vean cómo es Es un monstruo de nivel 7 con 2500 de ataque y 1800 de defensa Pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es que al ser de nivel 7 lo podemos invocar de manera especial Con escala de 1 a 8 Bueno, los que nos regalan pues para hacerlo lo más sencillo posible Igual simplemente puedes meterle la de las estructuras Igual son 1 a 8 así que te va muy bien Y con eso podemos también invocar otros monstruos de manera especial Como lo son la chamán o si ponemos algo para robar que sean monstruos también Podemos invocarlos de la misma manera Y bueno, como podemos hacer una invocación péndulo por turno Lo que vamos a hacer es con la chamán del Valle Brumoso La cual nos dan creo que tickets del PvP Podemos regresar a la mano dicho monstruo y volverlo a invocar ¡Y listo! Eso es todo el deck de farmeo Sencillo Tenemos una invocación por turno Y esto lo podemos usar no nada más para las superestrellas Sino también para el Odais Igual tienes la opción de revivirlos simplemente Digo, al ser monstruos péndulos también son monstruos normales Entonces puedes ya sea revivirlos o voltearlos Lo que ustedes deseen hacer Pero bueno, ya saben que el resto del deck son cartas para que tú no te termines tu deck Y cartas para que el oponente no se termine su deck Y también carta para darle la carta al oponente Ya sea intercambio de regalos o lagrima de gracil Cualquiera de las dos Y todo lo demás son cartas de robo Incluyendo a los monstruos con jardín de aerobro Igual tienen muchas opciones para poder robar Para poder sustituir todas estas cartas Vale, entonces esa es una opción Obviamente va a haber personas que tengan más copias de los monstruos Y por eso hice un deck para hacer tres invocaciones por turno Como dije, al ser monstruos normales Podemos hacer invocación por volteo Aquí es donde entra nuestro querido Gonogo Gonogo al ser atacado puede voltear boca abajo a nuestros monstruos Entonces sencillamente usaremos a las escalas Para poder invocar por primera vez a nuestro triple Odais Ojo no necesitan tener a los tres Puedo poner nada más a dos Y la misma habilidad me va a poner un tercer Odais Pero igual recuerden Odais te sirve como buscador Entonces puedes usarlo para acelerar tu deck Igual en el deck anterior si tienen Odais Lo pueden meter para la superestrella Y simplemente sirve para acelerar el deck También podría simplemente no meter este wey Ya que con escala 4 y 8 Ya tenemos justamente para poder invocar de nivel 7 Vale entonces para poderle entregar a Gonogo a nuestro enemigo Usamos la caja mística Pero aquí el problema va a venir en que Gonogo solamente tiene 1600 de defensa Por lo tanto 2500 lo va a poder pasar Lo que vamos a hacer es ponerle poder del guardián a el mismo Gonogo Ojo como es nuestro poder del guardián Nosotros podemos decidir si si o no activar el efecto de que sobreviva el monstruo Y por ende nuestro oponente no va a querer atacar a nuestros Odais Cuando estén en defensa ¿Por qué? Porque luego nosotros podríamos atacarlo simplemente No activar el efecto del poder del guardián Y destruirle al Gonogo Y listo Y bueno para que el oponente siempre tenga al Gonogo en modo de defensa Vamos a enfrentarnos al oponente a nivel 20 Ese es el único deck que va a usar al oponente nivel 20 Todos los demás usan oponentes nivel 10 Para que sea más sencillo Y listo Todo lo demás es lo mismo de siempre Aquí para la repetición desgraciadamente no tengo las tres copias Bueno me hace falta una copia más bien Para poder hacer la triple invocación Pero lo que voy a hacer es ponerle un ejemplo usando a los tres monstruos La superestrella Un Odais Y el Benkei Recuerden solamente como ejemplo Va entonces nos vamos al deck de Benkei Ahora si Xenoplaymat Y este también podemos hacer triple invocación Aquí yo nada más estoy poniendo un ejemplo de doble invocación Y aquí lo mejor de todo es que Gonogo no necesita el poder del guardián ¿Por qué? Porque Benkei nada más tiene 1000 de ataque Así que no habrá ningún problema Realmente recuerden Enfréntense al oponente a nivel 20 Entonces si Benkei va a estar atacando a Gonogo también Y se va a ir poniendo en modo de defensa todos los turnos Luego los volteas Y listo Sencillamente El problema es que te daría 600 de daño todos los turnos Entonces ponemos la barrera espiritual Para que no nos haga ningún daño Ojo Si quieren poner tres Benkeis Bueno dos Y la habilidad Van a necesitar sí o sí El caballo troyano Ya que este le sirve como doble sacrificio Y también van a necesitar más monstruos para poder sacrificarlos Si tienen varios caballos de troya Es mucho mejor Porque nada más invocas al caballo de troya Luego sacrificas al mismo caballo y listo Ya tienes a tu Benkei Pero si no es dos monstruos por cada Benkei Listo Muy sencillo El deck Y ahora sí nos vamos al deck que sí es completamente diferente El deck de fusión Recuerden Como es un monstruo del extra deck Sí o sí tenemos que hacer una invocación por fusión No podemos hacer invocaciones de volteo No podemos revivirlo desde el cementerio Entonces este es el único Que debemos hacer otra vez la Poli Entonces primero que nada La habilidad La habilidad te pone ya la fusión en tu extra deck No necesitas tener la fusión Y también te pone a la Soprano La cual puede hacer una fusión Con monstruos que están en el campo Sin la necesidad de Poli Y también tenemos a la Rosa de Cristal Pero esta la verdad es que no la vamos a usar para nada Ignoran esta carta Entonces desgraciadamente la carta de fusión Nos pide sí o sí una Maestra Melodiosia Y otro monstruo Melodiosa Este nada más es Melodiosa Así que sí o sí deben de tener una Maestra Melodiosa Las cuales si no mal recuerdo hay dos Tanto esta como esta otra Desgraciadamente ambas se pueden obtener Solamente de Master of Shadows Y de la Selection Box Super Mini Pero si quieren alguna de ellas Sí o sí van a tener que abrir la Super Selection Box Me imagino creo que es lo más sencillo Y así tal vez saquen una buena carta Pero sí una es una carta N y la otra es una carta R Así que seguramente con un solo sobre de la Selection Box Van a sacar una de ellas Pero lo que hace realmente caro el deck Es la de fusión La de fusión es el método más sencillo para Uno regresar a tu monstruo de fusión Al extra deck Y dos ya tener a los monstruos A los materiales dentro del campo Entonces cumple dos funciones Por eso es que es la mejor carta Pero como dije desgraciadamente Esta es una UR de caja grande Que solamente ha salido en Generation Next Esperemos que en algún momento La reimpriman en alguna estructura Para simplemente gastar 500 o 1000 gemas en ella Y bueno aquí aparte estoy poniendo La carta de polimerización En realidad no la necesitan Como dije la Soprano puede hacer la fusión Con los monstruos que están en el campo Lo malo es que las maestras son de nivel alto Entonces tendrías que sacrificar monstruos Para poder hacer eso Así que dependiendo de las cartas Que uses para acelerar Eso quiere decir si estás usando Por ejemplo yo los gusanos O también estás usando las aro brujas Ahí si puedes limpiar tu propio campo Quitarte estos monstruos Sacrificándolos para convocar a esta Y luego ya invocas a la otra Y se hace la fusión Y ya puedes quitar de tu deck La carta de polimerización Pero si no quieres sacrificar Simplemente usa polimerización Y así por primera vez se va esta carta al cementerio Junto con la otra Y ya luego con de fusión Se regresan al campo La pregunta es ¿Cómo la hacemos para poder regresar esta carta A nuestro deck Y poder hacer la fusión una y otra vez? Pues bueno La carta de reciclar Reciclar puede regresar una carta De tu cementerio a tu deck En cada standby phase Pero aquí dirán Ah pero normalmente necesitamos dos copias De la carta que queremos regresar Para que una se use en nuestro turno Y la otra esté en nuestro deck Pues no, de fusión es el juego rápido De fusión La podemos robar Y tener nuestro botón en sí Activarla justamente en el momento que la robamos Le va al cementerio Ya tenemos nuestros materiales en el campo Y luego pasamos a nuestra standby phase En donde reciclar Activa su efecto Y regresamos nuestra única de fusión Así Pasamos los turnos Así ya está en nuestro deck Luego pasa el turno al oponente Luego vuelve a hacer nuestro turno Robamos la defusión otra vez Se activa luego luego en la draw phase Y de nuevo Reciclar hace su trabajo Y listo Lo único malo de la carta Es que te pide pagar 300 puntos de vida Entonces recomiendo poner una carta Para aumentarte puntos de vida Recuerden tenemos deseo solemne también Y como no tenemos tantas cartas en el campo Más que esta Y la carta de defusión Que vamos a usar todos los turnos Tenemos un espacio vacío Así que deseo solemne Si lo puedes usar Todo lo demás Es lo mismo de siempre Cartas de robo Aquí hay ejemplos Puse otro ejemplo Como el gusano lince Puse otro ejemplo también Como la cápsula de otra dimensión Que te puede sacar Las cartas del combo Más rápido Como siempre Cartas de robo Hay muchas opciones Y bueno Déjenme mostrarles Un poco de este duelo Para poder Ejemplificar Lo del botón principalmente Para que sepan Cómo usarlo Y también Bueno El deck Vamos a darle Entonces La recomendación Con los demás decks De Gonogo Ya les dije Que nivel 20 Es lo más recomendable Pero ahorita Vamos a nivel 10 Ya que Pues bueno No necesitamos nada de ella Va Un segundo Perfecto Maestra de fusión Como dije Ya nos mete La fusión Nada más que yo tenía Una extra Entonces Haremos Trabajo Es de Mil Ataque No hay problema Con cualquiera La podamos Sobrepasar Pero bueno Primero Lo del botón Aquí está El botón Vamos a tener Que tenerlo En sí Cuando ya Queremos Hacer todo El ciclo Para poder Poner este Botón Váyanse A su menú En la parte Derecha De la pantalla Y luego En ajustes La pestaña De ajustes Luego le ponemos Primero Autocadena Sí también Por si las moscas Y también Confirmación De activación En botón De cambio Y listo Ya con este botón Ahora sí Les aparece aquí Va Entonces Invoco a esta Nada más Para que ya esté En campo Y vamos a poner Todas las cartas De robo Terminamos turno No necesitamos Destruir a sus monstruos Otro monstruo De mil Vamos a ponerle Que no Para que no esté Molestando Robamos Le he dado Al yata Robamos Con jarra Ya tenemos La maestra Perfecto Robamos un poquito Más Con buena Admin No necesito Ahorita recuperar Punto de vida Así que vamos a regresar Esta Vamos a poner Estas dos cartas Y nos vamos a poner La guerra Para entregarle Carta Terminamos turno Monstruo 800 Vale Ahí está La defusión Legado Carra Vamos a poner A nuestros monstruos Exactamente De mil Vamos a poner Modo de defensa Terminamos turno Ah ya podemos Hacer la fusión Perdón Ya podemos Hacer la fusión Si queremos Robamos carta Igual Podemos hacerlo aquí Pero igual Podemos hacer La fusión Da igual Si usan Los linces Si les recomiendo Destruirlos Sacrificarlos Ya que estos Te van a seguir Robando Entonces Lo mejor es Simplemente poner esto Y ya La fusión Como dije Es por Si usan Otras cosas Aquí si hubiera usado Arobrus Por ejemplo Ya aquí Podría hacer La fusión Simplemente Y listo Pero como los linces Si me estorban Pues mejor Los sacrificio Los sacrifico De una vez Doble carta Vale Ahora si De una vez Vamos a sacrificar Digo Ya tenemos Varias formas De fusionar Activamos Efecto Sacamos A nuestra fusión Y listo Animación Garra Ya tenemos Esta Entonces Lágrima gracil Le damos Esta Y Dos cartas Boca abajo Terminamos Turno Y listo Siguiente Ya es Nuestro Último Turno Entonces Bueno Voy a dejar Bueno Perdón Se nos fue Tenía que haber Dejado otra cosa Por ahí Pero bueno Robamos Entonces si Ahí está Robo dos Y regreso una Robamos Y Regresamos La que sea Da igual Y ahora si Vamos a poner Esta carta Reciclar Para que recicle Todos los turnos O bueno No si De todas maneras Se va a ir Al fondo Del deck Entonces De fusión Vamos a hacer esto De una vez Y invocamos A nuestros Dos materiales Y volvemos A hacer la fusión Aquí yo la cagué En el orden En el que lo hacía Pero bueno Da igual Terminamos Terminamos turno De todas maneras Necesitaba Pasar otro turno Ahora si Va a ir San Antonio Reciclar Regresamos De fusión Ahora si Pongan su botón En sí Aquí va la magia Draw Face Draw Como está el botón En sí Podemos activar Desde la mano La carta Que acabamos De robar De fusión Convocamos A nuestros monstruos Y ahora se activa Va a que San Antonio Y reciclar Regresamos La de fusión Que acabamos De usar Y así Una y otra vez Durante todos Los turnos No necesitan Dos de fusión Vale Ahí está El deck Espero Les sirvan Todos estos decks Para poder Farmear Todos los tableritos Por en parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal SerenHecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!